La dinamización de los mercados de Nicaragua depende de la producción de los pequeños y medianos productores y del buen invierno en cada una de las regiones. Para algunos productores del sector de la Granadilla, en las faldas del Cerro Mombacho y Nandaime, este año el invierno ha sido muy bueno. Este invierno está muy bueno para tener una excelente cosecha. No solamente para los que vivimos en el campo, sino para los que viven en el pueblo, la ciudad, porque la comida va del campo a la ciudad y eso no lo podemos dudar. Aquí hay pequeños productores que diversifican sus parcelas, tal es el caso de Javier Orozco. Cultivo básico para la alimentación, como el frijol, el maíz, el pinó, la tortilla, la yuca como vestimento. Hemos buscado asesoría para mejorar cada día, tener mejor resultado en el cultivo. En este sector se cosecha desde hortalizas, frijoles, maíz, pero con mayor cantidad de las sandías y el arroz, como el caso de Yaviseli Tellez. Tenemos aproximadamente 11 manzanas solo en arroz, el resto está cultivado en frijoles, maíz, sandía y pipián. Excelente producción la que hemos tenido en este momento, pues estamos con el arroz. Algunos productores del banco de semillas de este sector con más extensiones de tierras, le dan buen uso, produciendo mayores cantidades y aprovechando cada uno de los beneficios que les brinda el gobierno a través de sus instituciones. La comunidad La Granadía estamos ahorita con una semilla mejorada, fortificada y de alto rendimiento. Es una variedad Inta L9. Cubany Sevilla, Crónica TN8.